¡Sí, señor! Ella sí me mira, ay, es que me vuelvo loco, ella es la razón por la que yo soy tan dichoso, sospecho que es inútil, toda resistencia, estoy predestinado, no hay que darle vueltas, yo. Y la lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Si contigo estoy feliz, ay, 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 me estoy enamorando. Y la lluvia cae lentamente sobre mí, es igual, tengo ganas de reír, ay, 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 me estoy enamorando. Yo, me estoy enamorando, me estoy enamorando, me estoy enamorando. Yo, estoy enamorando, yo, yo. Ella, toda ella, es un letrero luminoso, apuesto que sus besos tienen algo venenoso. Ella sí camina, ves que es algo escandaloso. Ella sí me mira, ay, es que me muero un poco. Lo lógico sería que me resistiera, y el cambio puede hacer de mí lo que ella quiera, ay, 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 me estoy enamorando. Yo, lluvia cae lentamente sobre mí, es igual, tengo ganas de reír, ay, 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 me estoy enamorando. Yo, lluvia cae lentamente sobre mí, es igual, tengo ganas de reír, ay, 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 me estoy enamorando. Yo, lluvia cae lentamente sobre mí, es igual, tengo ganas de reír, ay, 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 me estoy enamorando. Yo, lluvia cae lentamente sobre mí, es igual, tengo ganas de reír, ay, 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 me estoy enamorando. Y un día cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Y contigo estoy feliz, ay, 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 me estoy enamorando Y un día cae lentamente sobre mí, es igual, me no hay ganas de reír ¿Qué te puedo dar, que tú no tengas, diosa de las diosas? Solo di vivir, que prontito vas a dar la espalda Diciendo que lo nuestro, solo fue un desliz Dime cómo puedo, deslumbrarte Yo no tengo perlas, ni rubivis Yo que te daría el universo Tan solo tengo sueños en un mundo gris No más castillos en el aire Quiero mostrarme ante ti Desnudo, descubriéndote en mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Y a morir, abrazándome en tu hoguera A quererte si te sirve un corazón Cualquiera Desnudo, entregándome en tus manos Desnudo, confesando que mentí Ya soñé, que fingí que lo que fuera Soy culpable por amor, haz lo que quieras Desnudo, desnudo, desnudo de mí ¿Qué puedo decir? Que no te aburres cuando den las doce Para mí Y la venda caiga en tus ojos Y digas que mereces ser al más feliz ¿Cómo diablos puedo ser tu héroe? ¿Qué promesas voy a no cumplir y vivir? Si es que te daría el universo Y solo tengo sueños en un mundo gris Un imposible no es posible Quiero mostrarme ante ti Desnudo, descubriéndote en mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Y a morir abrazándome en tu hoguera Y a morir abrazándome en tu hoguera O a quererse si te sirve un corazón Cualquiera Desnudo, descubriéndote en mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Y a morir abrazándome en tu hoguera O a quererte si te sirve un corazón Que sea igual quieras Desnudo, entregándome en tus manos Desnudo, confesando que fingí Confesando que fingí Que soñé, que mentí que lo que pude Y a morir abrazándome en tu hoguera Soy culpable por amor Haz lo que quieras Desnudo, descuento, descuento, descuento De mí De mí De mí De mí De mí De mí No sé qué Algo especial Ni siquiera el beso tan de amor Fue natural Fue un presentimiento O quizá leí tu mente Por favor Si es así como sientes Miente Dime que me amas Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente Ven dame los ojos Rávate muy dentro Y así tú me dejas No podré vivir sin ti Déjame pedirte tu perdón Si te ofendí Pero no me pidas Pero no me pidas renunciar A ser feliz Miente Déjame intentarlo Yo haré Lo que tú quieras Y después Y después Y después Si es que no me quisieras Miente Dime que me amas Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente 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 Ven dame los ojos Rávate muy dentro Que si tú me dejas Que si tú me dejas No podré vivir sin ti Miente 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 Dime que me amas Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente Miente Ven dame los ojos Rávate muy dentro Y así tú me dejas No podré vivir sin ti Miente Dime que me amas Júrame que nunca Piensas alejarte de mí Miente Ven dame los ojos Rávate muy dentro Y así tú me dejas No podré vivir sin ti 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 Ay, cómo me extraño De la forma que caricias mi cuerpo Ay, cómo te siento por dentro Ay, cómo me extraño Aquel amor de dos seres humanos Y mil locuras que inventamos Ay, cómo me extraño Tus gestos, tus complejos, tus manías Tú sabes que yo siempre te entendí Ay, cómo me extraño Cuando me preguntas si te quiero o no Y yo te digo Contigo yo me siento como el sol En el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me di cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta la malo se convierte en lo bueno Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me di cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta la malo se convierte en lo bueno Ay, cómo extraño Tus ojos iluminan mi vida Con sus miradas entendidas Ay, cómo extraño Estar contigo sin hacer nada O contemplando madrugadas Ay, cómo extraño Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Ay, cómo extraño Ay, cómo extraño Cuando me pregunto si te quiero Y yo te digo Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta la malo se convierte en lo bueno Ay, cómo extraño Cuando me pregunto si te quiero Y yo te digo Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta la malo se convierte en lo bueno Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta la malo se convierte en lo bueno Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo yo me siento como el sol en el cielo He visto noches de locura, y he visto noches que perduran. He dado amor por diversión, y he dado amor del corazón. He visto labios encendidos, y el desbordarte de los sentidos. Pero nunca he visto alguien como tú. Pero nunca he visto alguien como tú. Que me sube hasta el cielo, cuando me dices yo te quiero. Que me besa y yo siento que quiero cantarle al mundo entero. Yo soy lo que soy, y me han amado, y me han herido. He visto fiel de luna llena, y he visto fiel que te envenena. Sí, he visto un ángel muy de cerca, y el paraíso ante mi puerta. Que me sube hasta el cielo, cuando me dices yo te quiero. Que me besa y yo siento que quiero cantarle al mundo entero. Pero nunca he visto alguien como tú. No, 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 no. Pero nunca he visto alguien como tú. Que me sube hasta el cielo, cuando me dices yo te quiero. Que me besa y yo siento que quiero cantarle al mundo entero. No, 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 no. Na-na-na, 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 na-na-na Llevo por dentro tantos momentos Caricias que he guardado entre el tiempo Una palabra cubre mi espacio Me arranca de un tirón las emociones Me quedo sin hablar en esta soledad Desesperado estoy Queriendo te atrapar Inalcanzable Perdida en otros bravazos Por tu silencio Me siento preso Inalcanzable Capaz de hacerme daño Por ser tu dueño No era por dentro Cuanto quisiera Decir lo siento Gritarle a mi razón Que no te tengo Una palabra Cubre mi espacio Me arranca de un tirón las emociones Me quedo sin hablar en esta soledad Desesperado estoy Queriendo te atrapar Inalcanzable Inalcanzable Perdida en otros bravazos Por tu silencio Por tu silencio Me siento preso Me siento preso Inalcanzable Capaz de hacerme daño Por ser tu dueño Muero por dentro Inalcanzable Inalcanzable Perdida en otros bravazos Por tu silencio Me siento preso Inalcanzable Capaz de hacerme daño Por ser tu dueño Muero por dentro Inalcanzable Inalcanzable Perdida en otros bravazos Por tu silencio Me siento preso Inalcanzable Perdida en otros bravazos Por tu silencio Bajo tu silencio Y ojalá no vuelva Amanecer Llevame contigo Te lo ruego Para no volver Llevame la palma De tu mano Ciego Ciego No pido más No pido más Que acabar en tu red Y sentir que me arrancas La vida Es la vida Y ver Y ver Una Una y otra Vez Ábreme la puerta De tus lunas Déjame sentirte respirar Déjame cubrirte con espuma Del azul del mar Déjame besar Por donde pisas Déjame escuchar Tu corazón Déjame empaparme Con tus olas En un mar En un mar de amor Y si vivo Si queda sangre En mi serena No pido más Que acabar en tu red Y morir en tus brazos abiertos Sirena No pido más Que fundirme en tu piel Y sentir que me arrancas La vida Sirena Si quererte es de loco Por supuesto estoy loco Si es por ti todo vale La pena Quiero ir a tu mundo Al lugar más profundo Y adorarte por siempre Jamás No pido más Que acabar en tu red Y morir en tu red Y morir en tus brazos abiertos Sirena No pido más Que fundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida Sirena Sirena Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Unha y otra vez Unha y otra vez Sin A lo mejor no te has dado ni cuenta Que tú y yo ya no somos como ayer A lo mejor ves que tienes miedo De que me vaya y no me vuelvas a ver Pero tienes que dejarme marchar No hay otra vida que me espera más allá Y si la fuerte la llevo detrás No te preocupes que no voy a cambiar Viviré y moriré Pero en tus brazos yo acabaré Pa' que lo nuestro no siga igual Yo robo ojos y contigo estaré Viviré y moriré Y desde el cielo te miraré Aunque lo nuestro no siga igual Al final sabes que te esperaré A lo mejor es que tú te crees Que con el tiempo te olvidaré A lo mejor es que tienes miedo Pero en tus brazos yo acabaré Aunque lo nuestro no siga igual Que con el tiempo no siga igual Y si la fuerte la llevo detrás Y si la fuerte la llevo detrás Y si la fuerte la llevo detrás Viviré y moriré Y en donde brilla el sol Te esperaré Viviré y moriré, pero en tus brazos ya acabaré. Aunque lo nuestro nos siga igual, cierro los ojos y contigo estaré. Viviré y moriré, y desde el cielo te miraré. Aunque lo nuestro nos siga igual, al final sabes que te esperaré. Viviré y moriré, pero en tus brazos ya acabaré. Aunque lo nuestro nos siga igual, cierro los ojos y contigo estaré. Viviré y moriré. Dicen por ahí que dices que eres mucho para mí. O dicen por ahí que dices que no puedo vivir sin ti. Dicen por ahí que presumes de haber roto mi corazón. Y ahora me doy cuenta de que nunca me has querido, no, no, no. No, 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 no.